Maldigo el día que nació El maldito viejo Jure sangrando en mi interior Pagarás su muerte Busqué la razón De esta mi condenación Perdí el control al final Te has envuelto en mi dolor Es el día del padre La tarde es para ti Sentirás mi odio Que golpea sobre ti Envuelta en mi decrepitud No puedo perdonarte Desquiciaste a mi juventud Aún oigo tus golpes ¿Por qué fuiste tú? Verdugo de mi ilusión Pude ver tus ojos Apagarse frente a mí Es el día del padre La tarde es para ti Sentirás mi odio Que golpea sobre ti Vuelves de la muerte Te abalanzas sobre mí Te abalanzas sobre mí Gritando mi nombre Revelia es tu fin 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 Gracias.